Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Nos falta de cariño, te quiero, me da el amor, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Gracias. 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 Magnífico, magnífico. Magnífico, magnífico. Agradecemos a la pianista Lilian Brugal de Yarul y a la profesora Gladys Pérez y a este maravilloso grupo de cantantes líricos. Gracias. Ahora llegó un buen momento. Así es. Vamos a iniciar el segundo bloque de premiados en los renglones egresados sobresaliente, filantropía y referente ético de la sociedad.